La paz, que ahora disfruto, no quiero perderla. Juro que le voy a ver. Así que quiero hablar. Hablaremos mañana. ¡Está entregada a Dios! Debo averiguar con quién soy. Esta lucha, este sacrificio, es más grande que cualquier aventura del mundo. Lo mejor será que ustedes se entiendan. ¿La acogerá entonces como a su hija espiritual? Amigo Víctor, tienes una joya entonces. Sí, sí que lo es. No voy a negártelo. ¡Es la mejor, Anita! ¡Hoy diversión! ¡Mañana confesión! ¿Y cuántas cosas nuevas iba a saber y a sentir? Otra vez te han vuelto los nervios. Por eso dices esas tonterías. Pero esto lo vamos a solucionar. ¡Ayuda! ¡Esta mujer es imposible! Tus crisis no se solucionan así. Tal vez muchos la amaban, pero nadie se lo decía. Se ocultaba a sí misma la pasión que sentía. Una pasión que era un crimen. Tú no sabes darme lo que necesito. ¿Y qué necesitas tú, si puedes saber? Te va a costar tu trabajo, porque ese magistral sabe mucho de teología parda. Debes contármelo todo. No pasó nada. Me llevaron a la fuerza. No sé por qué. ¡Petra! ¡Petra! ¿Qué puede hacerte, Petra? ¡Destruir la paz de esta casa! De niña ya te admiraba y ahora eres el mejor amigo de mi vida. ¡Sí, si te quedieran una trampa! ¡Adiós, madre! ¡Recuerda que todo me lo debes a mí! ¡Suciádate, Álvaro! La cólera no es buena, consejera. ¿Estás seguro? ¿No te equivocas? Si siempre me pasa lo mismo en el momento crítico, me falta el valor.